Y atención entonces, para que sigan estas recomendaciones, recuerden que en carnaval, en las fiestas, siempre se celebra y hay mucho consumo de alcohol. Este consumo de alcohol, si usted va a manejar por favor, no lo haga, no consuma alcohol si va a manejar, sino dele las llaves a otra persona que esté totalmente sobria, porque si no tendría un accidente. Así es, tome las precauciones necesarias para que este feriado de carnaval termine de una manera positiva, que es lo que queremos, un momento de desconexión, un momento de felicidad para seguir con nuestra vida de la mejor manera. Pero ahora llegó el momento de lo que no nos gusta mucho, pero que es ideal mostrar lo que realmente necesitamos que usted lo vea para que tome las precauciones necesarias. Efectivamente. Nuestras noticias virales, Marcelito. Sí, siendo las 8 horas con 50 minutos de la mañana, estamos listos para nuestras noticias virales. Usted puede llamar o puede enviar su video o su denuncia al 096-9355-555 y convertirse en nuestro reportero virtual. Vamos a arrancar con una noticia y con un video, que esto es una advertencia para aquellas personas que van a viajar a la costa ecuatoriana y sobre todo a Salinas. En Salinas la cosa está bien caliente y si no, miren las imágenes de lo que les sucedió a familias completas. Por favor, miren ustedes, porque definitivamente dos delincuentes entraron mientras uno empezó a llevarse todo lo que encontró en cada mesa. El otro, escuchen bien, apuntaba con el arma a todas las personas. Había un padre que estaba súper asustado que sostuvo a su pequeña hija mientras el delincuente siguió amenazándolos a todos. No solamente habían dos, sino que llegó un tercero involucrado y siguió también arrebatando las pertenencias a los clientes de este restaurante. Después, los tres asaltantes salieron del lugar en una moto, mientras que las víctimas se quedaron asustadas y sin saber qué hacer. Familias completas amenazadas por estos pelafustanes y estos delincuentes. Qué alarmante, qué alarmante. ¿Cuánto daño le hace al turismo? Sí, realmente es una noticia que nos quisiéramos escuchar. En Salinas, un lugar donde es escogido por muchas familias para descansar, relajarse, para llevar a tus hijos. Muchas veces los tenemos prácticamente encerrados frente a todo lo que estamos pasando en Guayaquil y escogemos Salinas para poder ir a desconectarnos realmente, que nuestros hijos pasen un momento ameno. Y te encuentras con esta situación donde eres asaltado por delincuentes, donde te quieren llevar con armas en mano, un padre tratando de proteger a su pequeño, mujeres embarazadas. Realmente me parece aterrador. Ese es un trauma que les queda para toda la vida. Porque no solamente piensas que te van a quitar tus pertenencias, piensas que incluso puede haber una balacera. Alguien puede reaccionar y esto termina prácticamente en una tragedia. Un pequeño en la mitad de todo eso, viendo absolutamente toda esta escena del terror. Imagínense, este niño usted cree que piensa rápido y piensa que están asaltando. A lo mejor ni siquiera se da cuenta de eso, piensa que es normal. Claro. Y sabes que no, más allá de eso, el peligro que se está corriendo, ¿qué pasaría si pasa, por ejemplo, un policía o algún agente de alguna autoridad y se da cuenta? ¿Se puede armar la balacera ahí? Claro que sí, y ha sucedido. ¿Qué pasaría si adentro exista un policía, por ejemplo, y saca su arma de dotación para defender? O sea, hay protocolos, hay protocolos que cumplir. Miren ustedes que hace ya algún tiempo en una heladería, por defender un asalto, un niño salió lastimado, salió, falleció inclusive en el sur de Guayaquil. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que uno debe de pensar, ¿no? Y por eso advertimos a la gente que vayan, sí, a disfrutar el carnaval, pero por favor, si van a los restaurantes o van a estar en sitios abiertos, lleve lo justo, lleve el dinerito, los 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares que le va a costar toda su familia, no saque el celular a las señoras, no vayan con sus carteras, o sea, no vayan con alhajas, no que vayan en perefolladas con la última cartera, se le llevan hasta los zapatos, ya hemos visto, ya que... Así es, ayer justamente vimos ese video donde se llevaban hasta los zapatos. Es impresionante que realmente a estos delincuentes no les importe absolutamente nada y reflejo de eso es el video que vamos a ver a continuación. Esto pasó en Guayaquil. Escuche bien, una muchacha iba caminando tranquilamente, y a lo mejor sí, con un descuido, porque muchas veces decimos, no esté con el teléfono en la mano, que a lo mejor está mirando para cualquier lado y la pueden asaltar. Este terrible caso se dio al norte de la ciudad de Guayaquil, en Sauces 2, cuando esta chica que estaba caminando tranquilamente fue irrumpida por un delincuente que se lanzó contra ella y le quitó sus pertenencias. No contento con esto, escuche bien esta situación que es un tema para analizar y estar aún más alerta. No contento con esto, este delincuente procedió a manosear a la pobre chica que por un descuido llevaba su celular en la mano. O sea, no contento con que la chica llevaba el celular ahí a simple vista y ya le podía robar el celular e irse, la empezó a manosear. O sea, yo esto me parece realmente aterrador, perdóneme que se lo diga, pero nosotras en cualquier momento andamos caminando por ahí y nos puede pasar esto. Puede ser su hija, puede ser su madre, puede ser su hermana. Ya, Jackie, yo te digo una cosa, o sea, sabiendo cómo está la situación en nuestro país, mira la chica que viene muy sexy caminando y todo, este, con el celular en la mano, o sea, está diciendo, hey, tengo un celular, por si acaso algún ladrón esté por ahí, mire con mi carter, y por supuesto, acuérdense que los ladrones están disfrazados de delivery, de policía, de personas que están haciendo trabajo de limpieza, o sea, ahorita no puedes confiar en nadie y en nada, y no puedes andar paseando por ahí mostrando tu celular. O sea, mira que la gente ahora, estos motociclistas que son en realidad ladrones, se ponen el casco, ¿cómo identificas? Mira, mira, ¿cómo lo identificas? Y encima la cámara, el punto de la cámara no nos permite ver más, ¿verdad? Pero ahí se ve el casco, pero de ahí nada más, no podemos ver nada más, lamentablemente. No, no, no se logra detectar quién es la persona, o sea, realmente hay que tener cuidado. Esto fue en Sauces, al norte de Guayaquil, no lo haga, no ande con su teléfono a simple vista, trate incluso ni siquiera de tenerlo en la cartera, porque el delincuente si ve su cartera va a ir por la cartera. Claro. Trate de esconderlo entre su ropa, no sé, busque la manera de ocultar su pertenencia. No podemos estar mostrando todo y estar a vista de estos delincuentes. A ver, y sobre todo que la cartera de la chica es súper llamativa, es grande, pues. Entonces ahí dice, oye, aquí yo, mira, tiene plata, tiene alhajas, tiene de pronto una calculadora, tiene un teléfono celular, tiene muchas cosas, porque es muy llamativa la cartera y muy llamativa. Yo estaba la chica también, pero eso no se justifica, obviamente, pero ojo, lo que vamos es, no saque, no muestre lo que usted va llevando, por favor, va a ser víctima de la delincuencia. Así es, Marcelito, y ahora vamos a dejar un poquito la delincuencia a un lado y vamos a ir con un caso alarmante. Créanme que cuando vi las imágenes no podía creer que fuera una realidad, sobre todo cómo termina esta historia. Presta atención, por favor, a las imágenes, porque este es un accidente que tenemos que tener, ojo, y tener precaución todos los padres de familia. Muchas veces escogemos estas urbanizaciones por la seguridad. Sí, puede tener un poco de seguridad, pero no quiere decir que no estemos pendientes de nuestros hijos. Mire, por favor, este triste caso se dio en la urbanización Villa del Rey, en la ciudad de Guayaquil. Mientras un niño de ocho años paseaba tranquilamente en la etapa Príncipe Felipe de su urbanización, una camioneta pasa a toda velocidad y atropella a este menor, el cual cae bruscamente contra la acera. La camioneta no paró. Eso es lo peor de esta historia. La camioneta no paró después del suceso. Actualmente el niño se encuentra hospitalizado y se desconoce su diagnóstico, pero es alarmante ver la imagen, cómo sucede y que esta camioneta, primero, vaya a toda velocidad, segundo, no se digne a parar frente a un menor, un pequeño indefenso. O sea, este es una bestia, perdón que se lo diga, pero este animal, digámoslo así, que va en la camioneta, o sea, no tiene ningún grado de cuidado de frenar, de ayudar. No sé cuánto tiempo habrá pasado ese pequeño tirado en el suelo. Y aquí, en todas las urbanizaciones privadas hay unos, digamos, hay pasos peatonales, uno. Segundo, también policías acostados, que son los rompe velocidades. Para la velocidad. Ya. Aparte de eso, hay unos burritos metálicos o plásticos. Así es. Que dicen, niños jugando. Y que han tenido que poner. Y la velocidad máxima a 20 kilómetros por hora. Ok, perfecto. Recuerden que en todas las urbanizaciones hay niños que están jugando. Se va una pelota, el niño no va a ver hacia los lados. Realidad. Voy a pasar. Va atrás la pelota. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí lo que tenemos que tener siempre es la precaución. Los que estamos manejando dentro de una ciudadela privada, que puede suceder algún tipo de eventualidad. Más allá de esas advertencias, la actitud de la persona que atropelló a esta criatura es obviamente cobarde, porque se dio a la fuga. No sé si dentro de las cámaras de seguridad de la propia urbanización tienen la imagen del vehículo y le van a poder ver la placa. Yo creo... Y van a dar con la persona. De que van a dar con esa persona, van a dar. Pero... Esa es la parte, entre comillas, positiva de esta historia, que es una urbanización y para el ingreso y salida hay un registro. O debería ser así. Es extraño que no lo sea. Entonces, esta camioneta debería haber estado registrada y, obviamente, encontrarían al culpable. Me imagino que tendrá su sanción al respecto, porque es horrible lo que pudimos ver en las imágenes. Así es. Pero bueno, vamos a seguir hablando de delincuencia. Y esto fue un intento de robo, porque, como decía el Chapulín Colorado, no contaban con astucia. Pues miren las imágenes de esta persona que casi, casi le roban. En horas de la noche, en el sector Seibos, donde ciudadanos se encontraban en su vehículo, cuando fueron sorprendidos por dos ladrones que llegaron al carro intentando robarles. Sin embargo, no contaban con la astucia del Chapulín Colorado, porque la víctima apenas se dio cuenta del robo, sacó un arma y empezó a dispararles a los delincuentes. Los antisociales, ahí sí, pues, cobardes, asustados, salieron corriendo del lugar. Patitas para que te tengo. Ajá. Ajá. Oiga, lo que no sé es si este ciudadano que está dentro de ese vehículo se da cuenta o sabe de que es prohibido portar armas. Uno. Sin embargo, cuando ya les da bala a estos tipos y salen corriendo los cobardes estos, ¿qué pasaría si hubiera matado a uno de ellos? Así es. Ahí viene el asunto. Si los mata, si el señor no tiene permiso para usar armas, creo que nadie lo tiene. ¿Será lo mejor un policía de civil? ¿Está la posibilidad también? No sé, no sé, pero sea quien sea, en serio, ojo, esto es una advertencia también para las autoridades, porque nosotros tenemos que defendernos, sea como sea, sea como sea, porque los niveles de delincuencia están tan altos que uno tiene que estar de alguna manera atento y defenderse. Si es o no lo correcto, que lo juzguen las autoridades. Pero lo que hizo el señor, bien hecho. Así es. Gracias a Dios existen estos videos donde se puede evidenciar lo que sucede de principio a fin. Porque una cosa es que tú cuentes la historia, pero otra cosa es la realidad de lo que pasa. Y de la única manera que se puede evidenciar es a través de estos videos. Por eso es que se los mostramos. Tenga precaución, no se parquee, no esté ahí tranquilito, porque en cualquier momento puede ser víctima de la delincuencia. Tras la pausa, atención, señores, porque si se va a carnaval o se van a comer unos marijos, ceviche de camarón de pescado, pulpo o mixto, atención, puede ser víctima de una infección intestinal. Cuidado, se intoxica. Lo vamos a hablar más adelante. Ya venimos.